Muy buenas noches, con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva. Buenas noches, Maestro Oscar Montes de Oca, Fiscal del Estado. A mí me preocupa un dato que usted nos da, me parece sorprendente, que del 2018 al 2022 hubo un incremento de detenciones de narcomenudeo del 426%. Y me preocupa porque, entonces, ¿cómo estábamos antes del 2018? Y me preocupa porque la percepción, a pesar de que las estadísticas digan una cosa, la percepción sobre el narcomenudeo es de que se ha convertido en el astre de la sociedad de Cancún y de algunos polígonos de la ciudad particularmente. Quienes anduvimos en campaña en el Distrito 2, donde es una zona muy popular, donde hay una sobredensificación de viviendas, pero también hay un alto índice de inseguridad para llamarle por su nombre, por ejemplo, en Villa Sotos. Y bueno, ahí, si este fue el incremento del 426%, mi pregunta es, de este narcomenudeo derivan todos los demás, muchos delitos, ¿no? Del narcomenudeo deriva el feminicidio, deriva asalto a mano armada, el secuestro, etc. Si tenemos detectado que este es uno de los temas a atender, ¿cómo resolverlo? Mi pregunta es, esta modalidad del delito, el narcomenudeo que recluta a los jóvenes, es sumamente preocupante cuál es su opinión y cómo contrarrestar esta actividad. Otra pregunta, ya más específica, que me han pedido que se la haga, es con respecto a las armas decomisadas que están en manos de la Fiscalía. ¿Cuánto tardan en hacerles el peritaje a las armas de fuego para ser devueltas a las secretarías correspondientes de seguridad pública cuando pertenecen a ellas? ¿Por qué algunas de ellas, pues, tardan demasiado en ser devueltas y obviamente estas armas fueron utilizadas para delinquir? Entonces, esas serían las dos preguntas. Y bueno, sí, insisto, me parece el dato muy ilustrativo del incremento de la detención, pero entonces, ¿cuánto tendría que hacer para contrarrestar el tema del narcomenudeo? ¿Cómo se puede, ministra, diputada? Bien. Miren, para decirle el impacto que tiene el narcomenudeo en el Estado, es el principal generador de violencia de todos los delitos, como bien lo señala. En el Estado se cometen de 40 a 50 homicidios al mes en todo el Estado, teniendo la mayoría, el 40 a 50 por ciento en Benito Juárez. Además, nueve de cada diez homicidios son en el contexto del narcomenudeo. Tienen que ver con temas de narcomenudeo, ya sea por los hallazgos encontrados, por los antecedentes de la víctima o del victimario, por el lugar señalado de venta de droga, entre otras circunstancias. Por eso lo sabemos. Sabemos hasta la forma en que privan de la vida, de quién viene, de qué cártel viene. Miren, platicaba con varios hoteleros. Les preguntaba que qué porcentaje de sus huéspedes llegan solo a tomar alcohol, a consumir drogas y eso. Ellos me decían del 20 por ciento más o menos. Bueno, siendo conservadores, el 10 por ciento. Si tenemos 25 millones de turistas en el Estado, quiere decir que tenemos 2.5 millones de personas que solo vienen a eso. Imagínese usted la cantidad de dinero que hay en el mercado negro. Imagínese lo atractivo que es. No son cárteles locales, no son estructuras criminales locales. Tenemos presencia de tres cárteles aquí en el Estado. Así como llegan inversionistas, así llegan ellos también. Hemos desarticulado cerca de 130 bandas criminales. Se conforman de otros lados. Vienen, vienen y seguirán viniendo. La estrategia es que no hay impunidad. Por eso atacamos con cateos. Ya veo el incremento de cateos que tenemos. Vamos a llegar a cerca de 200 aseguramientos ministeriales. Les aseguramos sus casas, sus vehículos. Y en fin, es toda una estrategia que tenemos del Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de Paz y Seguridad del Estado de Quintana Roo. Como usted sabe, el presidente de la República diseñó esa estrategia. Y dividió el país en 266 regiones. Aquí tenemos cuatro. Benito Juárez, Solidaridad, Otompa Blanco y Consumel. En esas cuatro, todos trabajamos en temas de seguridad precisamente para ver este, 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 atacar el delito de narcomunicación, que es la principal generador, causa que genera violencia en el Estado. Hemos hecho convenios con hoteleros. Se han comprometido los hoteleros, no solo con la Fiscalía, con el Gobierno Estatal, para efecto de denunciar todo este tipo de cosas. Trabajamos con las cámaras, se desarrolló una campaña a nivel internacional avisándole al turista que es delito aquí entrar en actos de comercio de droga. En fin, sí, pero ya es una política pública que todos debemos de diseñar y debemos de atacar. Esa es la, 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 mi respuesta a lo que usted decía. En cuanto a las armas decomunizadas, mire, las armas normalmente no son, no pertenecen a los cuerpos de seguridad. A veces hay uno que otro policía que las pierde o se las roban. Pero sin embargo, nosotros las recuperamos y se las enviamos a Sedena. Porque Sedena, cuando nosotros vemos que no es constitutivo de delito y que no va a ser materia de un proceso, se las entregamos a Sedena para efecto de que Sedena o las destruya o las entregue previa calificación de la conducta, porque eso lo puede revocar hasta licencia a la institución que haga mal uso de ello. Pero ellos son los responsables de devolver las armas, en este caso, a los cuerpos de seguridad. Nosotros no se las devolvemos, porque falta Sedena que califique esa conducta y dependerá de ello la devolución de las armas.